Música Nadie sabe cuánto tiempo Traía cargando amargura Cómo recuerdo a mi viejo Y sus tantas aventuras Se le volvieron Vieron los años en su rostro Una maneja Y transformó su sonrisa Tan solo por una mueca Si encuentras en tu camino A un hombre que va ignorando Dile que a diario en mis rezos Su nombre voy pronunciando Oye señas Tiene ojos tristes Y herido su corazón Es viejo y de pelo blanco Su mirada puro amor Ese señor de las canas En las buenas y en las malas Siempre supo responder Fue pobre allá por su infancia Tuvo un poco de ignorancia Pero la logró vencer Si encuentras en tu camino A un hombre que va llorando Dile que a diario en mis rezos Su nombre voy pronunciando Andador de mil veredas De pueblos y calles viejas Donde acabaron sus años Donde acabaron sus penas